Este lugar, miren nomás, oficialmente llegamos aquí a La Mona A ver, un buen tiempo de aventarse Manchen, si nunca han venido aquí a La Mona Nunca han venido aquí, pues está cerquitos aquí del Josefino Unos 15 minutos, la verdad que vale la pena, eh, venir aquí, está muy chingón, muy bonito el lugar Que sí vale la pena manejar aquí, eh, y más que sí, definitivamente con cuidado Que vayas a caer, porque no manches, miren, aquí Juan nos va a llevar a una capilla Vamos a venir, como es domingo, y no fuimos a la misa hoy Como ves, todo muy bien, excelente, al puro cine y más Y que es la historia, te la sabes? Fíjate que, no me la sé Pero me imagino que debe tener muchos, muchos años Sí, yo creo que sí, porque este es... Y el niño doctor ¿Por qué no me habías venido? No Miren esta vista, eh Miren esta vista, eh Miren esta vista, eh Mira Real La Gracias por ver el video.